¿Qué es la figura de Amahak? De manera casual, en la tierra de un naranjal, me parece. Es una estatua que los antropólogos han estado estudiando ya, desde luego es prehispánica, y parece ser que es la representación de una mujer con poder, dado los atuendos con que se le ve a esa figura. Es tan importante y está tan de acuerdo con la nueva corriente feminista que se ha tomado la decisión de sustituir la estatua de Cristóbal Colón por la figura de esta bellísima dama prehispánica. Y, bueno, pues, claro, allá irá a México, a la ciudad, una réplica. Aquí quedará en el municipio de Alamontevapache la original descubierta aquí. La joven de Amahak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!